Alumnos del Colegio Privado John Kennedy comprometidos en una cruzada solidaria. Hola, buenos días a todos. Bueno, queríamos comentar que tuvimos la semana pasada la suerte de poder ir a visitar al alumno de la Escuela Rural Oscar Alderete de Colonia Tess de Abril, cerca de Bellavista. Chicos de una escuela primaria de la zona rural nos esperaban ansiosos. Fuimos con alumnos del Colegio John Kennedy, alumnos del Colegio San José, quienes con mucho amor se prestaron a llevar elementos de abrigos, ropas de abrigos, zapatillas, alimentos útiles y distintas golosinas y distintos elementos que ayudan a estos chicos de la zona rural y que fueron muy bien recepcionados por ello. Fuimos en un colectivo de Colonia Tess de Abril, estaba de fiesta ese día esperándonos. El colectivo era de la Fundación 22 de Noviembre y bueno, allí con mucho amor llevamos todo lo que habíamos juntado en los colegios. ¿No es la primera vez que se llegan hasta esa zona rural? No, en realidad es la primera vez que llegan los chicos de los colegios. Ya el año pasado habíamos llegado a la zona rural con otra fundación de jóvenes. En esta oportunidad lo más lindo que fue es que los propios alumnos que fueron los protagonistas de esta campaña solidaria pudieron acercarse al lugar y conocer la realidad que viven otros chicos de nuestra provincia. Admirablemente el crecimiento en valores nos ha fortalecido a todos puesto que se puso de manifiesto la solidaridad, el amor, la receptividad y las ganas de que a pesar de ser diferentes y de que a tener lugares de vida diferentes somos correntinos y podemos compartir muchas cosas. La idea es continuar. La idea es continuar. Podríamos nosotros seguir haciendo estas campañas, querríamos seguir haciendo estas campañas. Sabemos que las necesidades son muchas, pero el amor es más abundante. Sabemos que los chicos de estos colegios y de otros colegios, al igual que sus profesores, igual que sus directivos, siempre tienen las manos tendidas para poder colaborar y ayudar. Así que sería interesante que podamos seguir construyendo este puente, Roxana. Yo les decía a los chicos cuando íbamos en el colectivo, si se habían dado cuenta que habíamos trazado un puente entre lo posible y lo imposible, porque aparentemente es imposible poder tender la mano a quienes más nos necesitan, que ni siquiera conocemos. Sin embargo, dando pasos de amor, hemos tendido este puente. Ojalá este puente siga creciendo y yo tengo esperanza que así será, porque al regreso, los chicos del Colegio John Kennedy, a quienes doy mi profundo agradecimiento, igual que a sus padres, a sus directivos, a sus docentes y las alumnas del Colegio San José, quienes también hago propicia la oportunidad para dar el agradecimiento a ellas, a sus familias, ellos fueron los protagonistas de dar el inicio a este puente de amor. Y ojalá que todos podamos seguir construyendo este camino y podamos seguir dándonos la mano entre correntinos, que esto siempre nos hace falta.